¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición, ya saben como siempre les invitamos a repasar con nosotros en este ratito todos los titulares que nos ha dejado esta jornada 9 de noviembre, tanto en Mogán como en toda Canarias. Vamos a centrarnos ahora en la información de Mogán porque además es noticia y muy positiva el Instituto de Arguineguín que ha sido galardonado con un premio a la excelencia del proyecto que han realizado de inclusión de aprendizaje servicio 2018 por este proyecto de estimulación cognitiva y acompañamiento a mayores realizado durante el pasado curso escolar. El alumnado ha participado con los usuarios del Centro para la Autonomía Personal en la celebración de varios talleres y acciones en los que se ha fomentado el contacto, la ayuda intergeneracional y el aprendizaje al servicio de la comunidad. Se han realizado sesiones de estimulación memorística y acompañamiento a los mayores del CAP de Arguineguín que han sido supervisadas además por el personal del mencionado centro y del profesorado participante. De igual forma, los jóvenes hicieron entrevistas sobre la vida personal de los mayores que luego emplearon como contenido en una representación teatral denominada Una Mirada al Pasado. Todo ello les ha llevado a obtener el premio Inclusión de Aprendizaje Servicio al Instituto Arguineguín por este proyecto en el que ha participado más de 300 centros de toda España. Para nosotros en el Centro para la Autonomía Personal este proyecto ha sido la oportunidad de aparte de tener pues sangre nueva y a ellos siempre a los mayores y a los chicos del Centro Ocupacional les encantan las novedades. Ha sido una oportunidad de poder trabajar con el instituto. Hemos pasado, Lidia me comentaba, hemos pasado de ver todos los días que a lo mejor pues tiraban piedras o se escapaban a que los chicos iban allí y colaboraban en el día a día. Para los mayores ha sido una experiencia súper enriquecedora porque ellos también se han sentido súper útil pudiendo transmitir a los chicos que iban pues sus experiencias, su día a día. Y ha sido un regalo súper bonito que nos han hecho y que hemos podido compartir con ellos y en este caso este premio que ellos reciben también lo sentimos un poco como nuestro. Así que a mí no me queda otra cosa que darle las gracias al instituto por pensar en nosotros para este proyecto y sobre todo a Lidia que confió en él desde el principio. El Aprendizaje Servicio es un proyecto que apuesta por una nueva metodología que es aprender haciendo un servicio a la comunidad. Llevar al aula esos conocimientos que aprendemos en el centro de esas competencias y haciendo un servicio a la comunidad procurar el desarrollo de esas competencias. La dimensión de que el alumnado aprenda lo que es la participación ciudadana, lo que es un servicio a la comunidad. En un centro, en una zona como la nuestra que es turística, con un gran desarraigo, donde muchas familias vienen a vivir al municipio por su trabajo y que no tienen la red familiar que, digamos, de alguna forma los proteja, pues también mantener esa relación con los mayores del municipio contribuye a la dimensión afectiva del alumnado. Hemos participado en este concurso donde se han presentado unos 302 centros de toda España y de Canarias pues somos los únicos que tenemos un premio. Además de las distintas categorías que las hay desde medio ambiente hasta salud, a mí me parece que el premio más hermoso que nos podían dar como centro educativo es la categoría inclusión, porque la educación es inclusión, todo el mundo tiene espacio en la educación. El premio representa también uno de nuestros principios educativos. Si la educación no sirve para cambiar el mundo, no sirve para nada. Y que nuestros alumnos aprendan también que con su granito de arena ellos pueden contribuir a mejorar el mundo y a cambiarlo. Enhorabuena a todos ellos. Además, ha sido el único instituto de toda Canarias que se ha llevado una obtención de premios en este certamen. Enhorabuena tanto a los alumnos como a las personas participantes del Centro para la Autonomía Personal en este proyecto. Continuamos con más noticias. Ya empiezan a prepararse las actividades de cara a este día 25 de noviembre, un día muy especial, el Día contra la Violencia a la Mujer. Diferentes actividades por parte del Ayuntamiento se están preparando de cara a conmemorar a este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, celebrado oficialmente como siempre el 25 de noviembre. El programa que se va a prolongar hasta el próximo 28 con diversos talleres y charlas incluye el servicio de transporte gratuito a la manifestación en Las Palmas de Gran Canaria, la capital, el próximo 25 de noviembre, para fomentar la participación de los vecinos y vecinas del municipio en estas actividades. Las plazas son limitadas y requieren de inscripción previa acudiendo al Centro de Servicios Sociales albergado en la calle Damasco número 9. Y hoy en el municipio de Mogán se ha estrenado el nuevo centro para los jóvenes en el pueblo de Mogán. Un nuevo centro en el que se va a albergar todas las novedades tecnológicas a disposición de los jóvenes que puedan disfrutar también de todos los servicios de ocio puestos a plena disposición. Videojuegos, estudios de grabación, ordenadores, futbolín y un sinfín de actividades se podrán disfrutar en este centro que se va a albergar en el Centro Juvenil de Mogán junto al Complejo Deportivo Valle de Mogán. La apertura ha sido hoy a las seis y media a la cual han asistido numerosos jóvenes para poder disfrutar de las nuevas instalaciones. Y también hasta diciembre se va a disfrutar del programa Mayor Otoño. Actividades para los más veteranos del municipio con diferentes además actividades de todas las índoles. En este caso hablamos de un taller de maquillaje destinado a los más mayores pero también a cualquier persona que quiera participar en este taller que se va a impartir desde el 14 hasta el 30 de noviembre en todos los barrios de Mogán desde Beneguera, Mogán, Playa de Mogán, Motor Grande y Arguineguín serán algunos de los lugares donde poder disfrutar de esta actividad además del Centro para la Autonomía Personal. Todas las personas que se encuentran interesadas pueden inscribirse previamente a través del número de teléfono 928 56 85 76. Y tras la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias las cosas han cambiado para muchos de los políticos del archipiélago, entre ellos Fernando Clavijo. Ahora mismo el caso Grúa se ha sido trasladado por la Fiscalía a el juzgado de La Laguna en Tenerife que lo inició dado que el presidente de la comunidad Fernando Clavijo ha dejado de ser aforado por este nuevo Estatuto de Autonomía. El Ministerio Público ha difundido este pasado jueves el informe que se le solicitó sobre si el Tribunal Superior de Justicia de Canarias es competente para investigar los supuestos delitos que se cometieron con la gestión del servicio de grúas de La Laguna mientras Clavijo fue alcalde de la ciudad. Un informe que se centra además en las repercusiones de un supuesto históricamente novedoso en España. Canarias sería la primera comunidad del país que suprime el aforamiento para diputados y gobierno. La Fiscalía de Canarias apenas entra en este documento en si observa o no indicios de que Clavijo pudo cometer alguna infracción y solamente deja constancia de trasladarlo a la propia autoridad de La Laguna. Así que Canarias se convierte en una de las primeras comunidades autónomas en dejar de estar aforados diputados y también miembros del gobierno autonómico. Continuamos con más noticias. Nos trasladamos ahora al sector turístico ya que el Ministerio de Turismo y el gobierno de Canarias firmaban un convenio ayer mismo a través de una rehabilitación de infraestructuras y equipamientos turísticos de las islas. Una inversión de este convenio que tendrá 15 millones de euros que van a permitir afrontar 33 actuaciones en todo el archipiélago canario. De ellas, nueve serán en Tenerife por valor de 4,6 millones de euros. Una en La Palma, 850 mil euros. Dos en La Gomera, 650 mil. Una en El Hierro, de 500 mil euros. Y 17 en Gran Canaria por valor de 4 millones de euros. Dos en Lanzarote y una en Fuerteventura, según ha indicado el propio presidente Fernando Clavijo. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado que estas inversiones suponen una apuesta de calidad por el turismo de las islas y permitirán generar empleo y mejorar la calidad de vida de los canarios. Hasta aquí este repaso por la última hora del municipio también de Canarias. Nosotros vamos ya a consultar la previsión meteorológica para mañana. El Lanzarote, Fuerteventura y al norte y este del resto de islas, predominio de cielos nubosos. En el resto de zonas, intervalos nubosos, probabilidad de lluvias débiles, ocasionales y dispersas al norte de La Palma y no se descarta también en el nordeste de las demás islas occidentales, principalmente de madrugada, temperaturas sin cambios o en ligero descenso, viento del nordeste. Y en Gran Canaria, en el norte y este, predominio de cielos nubosos. En el resto, intervalos nubosos, temperaturas en ligero descenso, viento del nordeste más intenso en vertientes nordeste y sureste, brisas en costa suroeste. Y el tiempo, Mogán, nos dejará para este sábado 10 de noviembre, temperaturas mínimas de 14 grados, máximas de 22 grados, los cielos totalmente soleados y no habrá probabilidad de precipitaciones. Y de cara a este fin de semana, partido importantísimo para las chicas del Femarguín. Vamos ya con la página de deportes, ya que hoy mismo van a jugar un partido, como decíamos, muy importante. Se enfrentan al club deportivo Juan Grande, contra el que van igualados en la tabla de clasificación. Una victoria les colocaría como líderes en el ranking de su grupo para esta segunda división, a tan solo 10 jornadas desde que se arrancara esta temporada. Una temporada, además, en la que continúan invictas y en la que el sueño de subir a primera división está muy candente. Así que mucha suerte para las chicas del Femarguín que se juegan también un partido muy importante esta misma jornada. Nosotros volvemos el lunes, ya saben, con toda la última hora de Canarias y también con todo lo que ha sucedido a lo largo de este fin de semana, en el cual también podrán disfrutar de ese resumen semanal en el que repasaremos los principales titulares de esta semana. Hasta entonces, disfruten de la programación, disfruten del fin de semana. Nos vemos el lunes. ¡Gracias!